¿Están allí? ¿Me miras? ¿Te miro? ¿Están allí? Sí, están allí. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodolfo del Prado. Por supuesto, el día de hoy, como todos los días venimos recargados, pero vamos a hablar de la familia de Sara, la familia de Sosa Noreña y también de Anel y también del Verayusca, así que no te puedes perder el programa, está súper divertido. Te vamos a decir sus verdades a todos dentro de este canal, así que... Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar lo que dijeron los hermanos, por supuesto. Y no solamente eso, público, le pido por favor que me regalen un like para poder posesionar el programa. No les voy a venir aquí con mentiras a decirles que no van a quitar el canal, que no van a cortar la luz, cercar el teléfono, no, 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 a pesar de que hemos salido tarde el día de hoy, pero igual aquí estamos presentes, ¿no? Y lo único, lo que va a ayudarme a darme un like es posicionar mi programa, por favor, si me ven, ayúdenme con un like. También quiero agradecer al público maravilloso por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, rajando de la familia, del Brian, ¿no? Y de la Sara, me vas a ayudar un montón, así que por ese lado, apóyame con los comerciales. También invitarte a suscribirte a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey. Así que te invito a suscribirte a mis canales, también a todas aquellas personas que quieran apoyarme con mi PayPal, aquí abajo se encuentra. Así que los donativos que quieran hacer, bienvenidos serán con mucho cariño de este servidor. Vamos a comenzar a hablar de las declaraciones que ha dado José Joel Marisol Sosa y también las declaraciones que ha dado Anel dentro de su Instagram, así que no se puede perder el programa. No solamente eso, sino que a partir de ahora, la Sara será la Caín. Le vamos a poner la Caín porque ésta ha demostrado ser prácticamente una desgraciada y en un capítulo anterior de Rodolfo del Prado lo hemos dicho claramente. Esta chica está aparentemente desequilibrada. Le falta un tornillo, parece. ¿Por qué? Porque las actitudes que ella está teniendo con respecto y la mente maquiavélica que tiene esta mujer, deja mucho, pero mucho que desear. A pesar que mucha gente dice, ¿no? No, que la familia de Anel tampoco no es pepita de oro, ¿no? No es la última chupada del mango, entre otras cosas más. Pero eso también me gustaría hablarlo un día, ¿no? Porque recordemos que José José también en algún momento a Anel le dijo de cosas y la acusó de cosas. Y sería bueno que en este programa también toquemos ese tema, cómo José José la acusó a Anel y le dijo que era una ratera, entre otras cosas más, y nosotros deberíamos tocar ese tema para comenzar a dar una explicación lógica de qué es lo que sucedió allí. Pero sí le prometo ese programa donde vamos a hablar del tema, ya que el público me lo pide. Los detractores también dicen, ¡ay, pero que tú vienes a defender a los noreñas! Yo no vengo a defender a nadie. Yo vengo a decir lo que yo pienso y vengo a decir lo que yo veo, ignorantes. Y por el simple hecho que yo salga aquí a sentarme, a defender lo que creo y lo que pienso, no le da derecho a decirme que yo soy un vendido, comprado, que me están pagando los noreñas a mí. Pero en fin, si me hubieran pagado los noreñas, tendría un ser espectacular, porque barato tampoco no soy. Defiendo mis ideales, por supuesto que sí. Y empezamos. Marisol Sosa arremete contra Sara en el programa de Venga la Alegría. Ella se quedó totalmente sorprendida en la parte en la cual Sara da a entender por medio de un documento, de que ella no tiene hermanos. Claro, por supuesto, recordemos, en ese documento donde ella llena para poder tomar posesión sobre los bienes de su padre y la regalía de sus discos, etc., ella menciona a todo el mundo, y todos creo que ya están muertos los que mencionó ahí, con excepción de uno que se salva. Pero ella no mencionó a sus hermanos. Y por ese motivo, porque no los mencionó a sus hermanos, nosotros en este canal y dentro de esta plataforma le comenzamos a poner la Caín. Así que ya saben, así como le hemos puesto a Livia Brito, le hemos puesto a Livia Bruti, así como le hemos puesto a la Chompiras Bataclanichi, así como le hemos puesto a algunos personajes, al Gordo Cachetón, el Hijo del Viento, a esta le ponemos la Caín. Así que ya saben, todos saben que ella es la Caín. Porque a la primera que te volteas, esta es capaz de tirarte una piedra en el cerebro, con tal de quedarse y hacer lo que ella quiere. ¡Ay! ¡Qué horror, qué nefasta que es esta mujer! Porque ella se está pintando prácticamente sola de cuerpo entero, medio México no la quiere, medio México la quiere alejados de la presencia de aquella chica que creció con sus hermanos en algún momento dentro de la casa de Daniel, porque en algún momento convivieron por ahí ellos de su vida, pero en fin. Marisol Sosa, aquella mujer cristiana, hija de Dios, que ha entregado su vida a Jesucristo, la llamó mentirosa. ¿Y por qué? Por todas las cosas que hemos visto a lo largo de todo este tiempo, pero sumado a eso también en el bendito documento donde ella presenta, ante las autoridades, donde por cierto, déjame decirte, se supone que si tú presentas un documento, también es como una especie de declaración jurada. Cuestión que, si tú no pones en esos papeles a tus hermanos, te estarías metiendo en un serio problema allí, porque no estás diciendo y no estás declarando a tus hermanos también dentro del papel. Por más que tú quieras manejar las finanzas de tu padre, entonces, con mucha más razón. Ahora, ¿por qué esta chica actúa así? Ella tiene un marido, ¿no? Y muchas plataformas, según lo que he estado indagando, todo el mundo dice que el marido que ella tiene es un zángano vividor que no hace absolutamente nada, y que prácticamente, eso es lo que dicen, yo no lo puedo confirmar, y que prácticamente está como garrapata pegado a ella, tratando de sacarse hasta el último centavo que tenía José José. Algunas personas dicen que la hermana mayor de Sara, que no es hija de José José, es una ratera, y que se robó parte de la fortuna del príncipe de la canción, porque le faltaba Monique. Le faltaba Monique. Y para Concha, se llama Monique. Ay, pero bien parecido, ¿no? Monique, Monique. Monique, Monique. Ella le encantaba el bitute, según lo que dice la mala lengua, sin confirmar desde acá. Nosotros solamente comenzamos a desmenuzar lo que dicen todos. Nosotros venimos aquí con suspicacia a comenzar a hablar lo que sucede en el espectáculo y en la farándula, pero bueno, ¿qué les puedo decir al respecto del tema? Ahora, supuestamente, nuestra querida Sara Sosa se sorprende de los acontecimientos, de las acciones que tiene la hermana. Pero, ¿cómo te puede sorprender, mi querida Marisol? ¿No deberías sorprenderte si sabemos que la Caín es de lo peor? Más bien, cuando ella hace un acto como el que pinta, como el que ejerce, como el que ofrece, deberíamos de comenzarnos a reír. ¡Ay, así ella, claro, ha hecho una de sus tantas travesuras! Así deberían de tomarlos todos dentro de la familia Sosa Noreña. Así, sin sorprenderse, sin necesidad de llegar así. ¡Ay, este! Mañana, ¿qué nos traerá? Así, en un té de tías, ¿no? No deberíamos escandalizarnos. La familia no debería escandalizarse de las cosas que ella hace. Sí, ya sabemos que ella se fue a México, que sacó al padre con mentiras, que le pagó al guardaespaldas para que mienta. Ya sabemos por los testimonios que ellos mismos dan allí. Ya sabemos también que se llevó al padre, que no permitió que los hijos lo vieran, etc, etc, etc. De esta, se puede esperar cualquier cosa de esta mujer. De la Caín podemos esperar lo que sea realmente, ¿no? Ahora, siempre le escuchamos a Marisol pedir justicia, porque ella quiere saber realmente qué fue lo que sucedió con su padre. Es que todo esto se vuelve como una película de terror y se vuelve misterioso, ¿no? Porque si ella tiene la sangre fría de ningunear a sus hermanos, tiene la sangre fría, tanto odio tiene esta chica ahí. Yo me pregunto desde acá, ¿José José pudo ser capaz de repente de comenzar a sembrarle odio en contra de sus hermanos y rencor a esta muchacha? Porque yo no creo, sinceramente. Porque si quiso reconocer a un hijo que no era de él, tratando de secarle la prueba de ADN, y sobre eso, pues, en el fondo deseaba que ese muchacho, y me refiero a Albrayuzca, sea su hijo. Entonces yo no creo, no le veo la sangre a José José, que haya arremetido contra sus propios hijos. Para mí, yo podría pensar desde acá, que José José de repente lo que trató de, vio la maldad de la hija, y trató de una u otra manera de proteger a sus hijos de esta despiadada que está mostrando, que es lo que está mostrando en esos últimos días con las cosas que está haciendo, de ningunear a sus hermanos como sus hermanos le hubieran hecho algo a ella. ¿Qué síndrome sufres? Es la pregunta del millón de dólares. Y, obviamente, Marisol quiere saber qué fue lo que pasó con su padre. Si analizamos un poco, ¿no? La gente, ella se... Marisol se escandaliza con respecto al tema. Pero, ¿por qué te podrías escandalizar, Marisol? Tú que eres cristiana y que lees la palabra de Dios. ¿Acaso cuando Pedro tuvo a Jesús al frente, no lo negó más de tres veces? Entonces, ¿qué podríamos esperar de la Caín? No podríamos esperar absolutamente nada. Y si comenzamos a trastrar la Biblia, muchos años atrás, vamos a encontrar una historia de Caín y Abel donde la... donde la... donde Caín cogió una piedra y mató a Abel a pesar de que ellos hablaban con Dios. Entonces, desde acá, le hemos puesto a ella la Caín. Y si pasó eso en el pasado dentro de la salta escritura, ¿por qué no podíamos pensar y por qué nos tendríamos que sorprender de que la Sara, alias la Caín, pueda hacer lo que está haciendo? Si en aquella época habían personas que conversaban con Dios y aún así lo traicionaron, aún así lo negaron y aún así lo pisotearon como Judas. Entonces, normal. Es parte de la vida cotidiana, querida, déjame decirte. Por otro lado, José Joel también la llamó mentirosa. Obviamente, cada acción tiene un calificativo. Si una persona comienza a robarle la cartera a alguien, ¡ay, no le vas a decir don ratero! ¿No? Le vas a decir ratero, hijo de la... ¡Ay, hijo de la gran chingón! Eso es lo primero que le vas a decir es ese calificativo que se ha ganado el ladrón por ser ladrón, ¿no? Y es más, hasta le vas a ir encima. Pero José Joel también la llama mentirosa porque es un calificativo que ella se ha ganado. Ahora, recordemos que siempre en cada entrevista que ellos han tenido a los medios de comunicación, le han dicho a ella y la han invitado una y otra vez para que ella se comunique con ellos. Pero obviamente ella se hace la del angosto y no quiere comunicarse con sus hermanos. Para ella, ella es la primogénita. Para ella, ella es la unigénita, ella es la única hija, ella es la número uno y obviamente dentro de lo que dice José Joel que obviamente también está cometiendo un delito al llenar un documento que supuestamente ella tendría que decir la verdad y declarar allí quienes son los familiares de José José pero no le da la bendita gana de hacerlo. Es allí donde te embarras, es allí donde la gente comienza a dudar de ti, es allí donde la gente comienza a corroborar que todo lo que has hecho tú terminas siendo la maléfica del cuento, querida. Porque no reaccionas y porque actúas como una cavernícola, seguramente asesorada por tu marido y también quien sabe, digo yo desde acá por tu hermana, la monique. Business on business. Ahora, José José ha cambiado el testamento que ha tenido en varias oportunidades. El último testamento que tienen los hijos de José José en México son un documento de los 80. Ahora, por allí yo escuché en el programa de Suelta la Sopa que Juan Manuel Cortés en el programa decía lo siguiente, decía que el abogado de la SARA, el señor Richard Wolff, en algún momento vio un testamento que fue hecho con un notario y con un contador y que lo tenía el notario y el contador a la hora de haberlo narrado y que supuestamente la historia que él está contando dentro del programa de Suelta la Sopa dice que ese documento existía y ese documento fue cambiado ¿por qué? Porque supuestamente José José le deja la herencia a la mamá de la SARA pero gracias al ver el demonio que tenía la mamá de la SARA con la hija mayor que dicen que es una ratera y desde acá yo no lo puedo confirmar pero eso es lo que dice la mala lengua dice que esta se robaba la plata de José José que era una delincuente prácticamente eso no lo puedo asegurar eso lo dicen las redes sociales cutre y como lo hace ¿cuál es el negocio? José José entonces José José al ver esta situación lo que decide es decir no, 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 no yo le voy a cambiar el testamento y la voy a poner como única heredera universal a mi hija Sara sabemos la historia como ha venido transcurriendo y que ese documento se redactó juntamente con el contador pero el contador muere y el documento desaparece dentro de la historia de José José y de la SARA la SARA está desesperada aparentemente por encontrar aquel documento que hablan dentro del programa de suelta la sopa y que no lo ha encontrado supuestamente no existe el documento según lo que dice Juan Manuel Cortés porque a la hora que muere el contador el documento desaparece me pregunto yo desde acá no será que José José al vivir con la hija al ver que pasaron los años al ver que la hija se transformó al ver que lo sacó de México al ver tantas cosas de repente digo yo no sé habló con el contador y dijo desaparece el documento pero en Juan porque esta es de lo peor porque los padres saben que cosas lo que crían y lo que tienen no sabemos hasta este momento así como así como a Marisol le mata la curiosidad de saber qué pasó con su padre no sabemos qué fue lo que aconteció dentro de esa casa de repente José José pudo ver cosas que solamente él se llevó a la tumba y nosotros no sabemos desde aquí ahora Anel Noreña para ir terminando este episodio de Rodolfo del Prado Anel Noreña en su Instagram recordó una entrevista de hace un año y en esa entrevista ella dice lo siguiente que los únicos hijos que tuvo José José solamente son Marisol José Joel y la Sara y que ellos deberían acercarse para arreglar sus problemas personales que tienen y eso está en su Instagram es una publicación que la he hecho el día de ayer creo ustedes pueden entrar al Instagram de la señora Anel y van a encontrar allí lo que ella está diciendo en un post y está sacando una sinoxis de la entrevista del año pasado donde ella comienza a decir esto donde dice los únicos hijos de José José solamente eres tú mis dos hijos y ustedes son familia el resto Nancy que Berta ustedes son los únicos hijos de José José los verdaderos los firmados los que llevan en su sangre la sangre del príncipe refiriéndose digo yo al Brian aquel gordo cachetón que está dando vueltas como marmota porque todavía no baja de peso de un lado para el otro y que no es hijo de nadie y que acá todos nosotros estamos atentos para comenzar a ver en cuál es el desenlace de Adriana Arbeláez con respecto a la prueba de ADN aquella prueba que se abre el 2 de agosto y que todos nosotros estamos en la expectativa de saber cuál es el resultado final de aquella prueba y que muy pronto obviamente ay la bulla la bulla de acá vamos a saber la verdad gordo cachetón hijo del viento le duele a quien le duele a Learda quien le arda es una gran realidad y lo vamos a saber muy pronto y queremos verte la cara cuando obviamente salga a relucir la prueba seguramente que la psiquisiqui la romaní y la bruja de la Esther van a salir a defenderlo a este gordo cachetón y de quien sabe digan ay no la prueba fue falsa no jajajajaja pero estaremos estaremos atentos para ver cuál es el desenlace final y cambiando el tono de la información, pero también de la música, vamos a comenzar a mandarle saludos al público maravilloso que me ve siempre en este canal y en esta plataforma de Rodolfo del Prado porque tratamos siempre de comenzar a llevar la información precisa y verás de una manera totalmente diferente y distinta y le comenzamos a decir a los famosos en su cara de acuerdo a lo que hacen la verdad, porque acá no venimos para ser hipócritas, acá venimos para decir la verdad y si te gusta el canal quédate conmigo y disfruta de parte de esta transmisión de Rodolfo del Prado. Quiero comenzar a mandarle un saludo super aquí a Dolores Proano que me escribe dentro de mi canal y dentro de mi plataforma, no solamente a ella sino a Victoria Bernal, a Patita G, a mi querida Rachel Villacómez que siempre está contenta saltando de un lado para otro, a Daisy Arango y también obviamente a las hermanas Bernal que están a la expectativa de todo lo que sucede dentro de este programa, así que por ese lado, bienvenida a todas ellas y para ir terminando en este episodio a Rodolfo del Prado, le invito al público a que comente, por favor también quiero saludar a Ana Rodríguez, a Elba Ojeda y también, a ver, a quién más vamos a saludar aquí a alguien que no haya saludado a Naid Márquez, un beso grande, mi chola hermosa, gracias por comentar dentro de este programa y Rodolfo del Prado comienza a despedirse, también quiero mandarle un saludo super especial a Barbie Pamela que me escribe desde Canadá, hace tiempo que no sé de ella mmm, ¿dónde te metiste mi querida Barbie Pamela? igual te mando un beso de parte de Rodolfo del Prado y me despido diciéndole que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud, que pena de dos termina siendo menos atroz y que yo soy Rodolfo del Prado, por supuesto, y también soy el hijo del rey, nos vemos, un beso para todos, los quiero, bye bye, chao chao ¡Gracias!